¡Suscríbete al canal! Tengo algo que decir. ¿Eres maricón? Sí. Si alguien va a cortar a alguien en esta relación, ¡voy a ser yo! ¡Córtala! El punto es que tuve un acercamiento con un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. No. Y me gustó. ¡Bien! ¡Cincer! ¡No me voy a llorar! ¡No me voy a llorar! Creo que te va a hacer muy bien tener un amigo que... ...por poco, porque yo lo voy a hacer entrar en razón. ¡Hola! Mi nombre es Dr. Mike Johnson. Vamos a hablar de la equinoterapia. Algo muy poderoso para el tratamiento de la homosexualidad. ¡Aquad! Es que no me puedes curar porque no estoy enfermo. Entiendenlo, soy gay. ¡Gay! Hay alguien que te quiero presentar. No lo agradezco, pero estoy saliendo con alguien. ¡Ay! ¡Mirarés! ¿Con quién, güey? ¡Qué nervioso estoy! ¡Ay! ¡Ah, qué hará! ¿Por qué no reconoces que estás celoso? No puedes soportar la idea de que Santi se lleve tan bien con alguien que no seas tú. ¡Lol! ¡Ya regresa, que tu otro novio se pone celoso! Como todos son unos homófobos, yo me tengo que volver a guardar en el clóset. ¡No estaría mal! Porque desde que saliste del clóset, te fuiste como gorda en tobogán. No te preocupes, eh. Que si no te viole antes, no voy a ingresar ahora. Espérate. ¿Qué? ¿Eres mariposón o qué? No, tranquilo.